División de Seguridad Regional Coordinación Estatal Jalisco Dando seguimiento a una denuncia anónima sobre la presencia de un plantío de marihuana en el municipio de Tuxpan, Jalisco, personal de la Policía Federal en su estación Ciudad Guzmán, con el apoyo del Grupo Antiasaltos de la Coordinación Estatal de la Policía Federal en Jalisco, lograron destruir 15 toneladas más de planta de marihuana en el predio de Locote-Cuate. Fue así como una vez más se trasladaron hasta la brecha de la estación y descendieron a la barranca, en donde se encontraron los dos sembradíos del estupefaciente. El primero de ellos tenía una dimensión de 15 por 30 metros, en donde se encontraron plantas con una altura de 1 metro con 96 centímetros y un peso aproximado a 1 kilo 200 gramos. En un segundo predio, de 40 por 20, fueron localizadas plantas de hasta 2 metros de altura, con un peso aproximado también a 1 kilo 200 gramos. De igual manera, en ambos lugares se localizaron algunos secaderos. En total, se pesaron 15 toneladas de la planta, mismas que fueron destruidas de manera inmediata, dando parte de este hecho al agente del Ministerio Público Federal con sede en Ciudad Guzmán. La Coordinación Estatal de la Policía Federal en Jalisco continúa en constante vigilancia para proteger y servir a la comunidad.